Como en un traguito, tengo el arbolito Ven, casa de briga, venga Lo más alegre, lo más alegre, son paseando, son paseando Arriba las manos, los más alegres Hombres y mujeres, la mano hasta arriba Hombres y mujeres, la mano hasta arriba Hombres y mujeres, la mano hasta arriba Arriba, tomando arriba, arriba, tomando arriba Venga esa alegría, venga Eso bien bonito Casi se prepara en un brazoncito Vamos ahí con el mismo cariño de siempre ¡Ey! 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 ¡Estás paseando! ¡Eso sí, señor! ¡Para mi gente, monjas, como bailamos! ¡Eso! ¡Para mi gente, que se hace un bien presente! ¡Para mi gente, que se hace un bien presente! ¡Ey! 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 Viva Unajuatiente a toda la gente Tomando un traquito, se baila bonito Viva Unajuatiente a toda la gente ¡Viva Unajuatiente a toda la gente! Viva los que bailan, viva la alegría ¡Ahora las mujeres! ¡Anda la vuelta, bailamos! ¡Sap, sap, 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 sap! ¡Sapachaditos! ¡Viva! Viva los que bailan, viva la alegría ¡Casi se me paga! ¡Viva los que bailan, viva la alegría! ¡Arriba los zapatos, arriba las penas! ¡Viva los que bailan, viva la alegría! ¡Tapaseamos, tapaseamos, tapaseamos! ¡Esto cargando las manos, caramba, cargué, cargué! ¡Como sabe carnal a lo guau, así mismo! ¡Vene, ven! ¡Qué! ¡Mire cómo baila! ¡Mire cómo morson! ¡Casi se me paga! ¡El brazóncito! ¡Mire cómo baila! ¡Mire cómo mueren! ¡Casi se me paga! ¡A la nación de bailar! ¡Esa gente bonita de Zaraí, por favor! ¡Molazo se mueve la alegría! ¡Queremos que baile, por favor! ¡Queremos que baile! ¡Vamos a sopaquear! Y esta canción que dice Una hace besos Y otra también El cuatoriano que no baila la música nacional Es porque no es el cuatoriano Y ahora que aquí vaya Perú ¿Dónde cerveza? ¿Dónde cerveza? ¿Dónde cerveza? ¿Dónde cerveza? Allá por acá está la cerveza Para matar ese sentimiento Esas pernas ¡Chap, chap, 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 chap ¡Vamos a darle un viva a alguien fuerte! ¡Viva San Andrés! ¡Viva a todos los presentes! ¡Viva, Cícero! ¡Viva! ¡Eso para los que vuelven! ¡Feliz sueño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, ahí vamos! A ver los que están tomando la cerveza por favor ¡Ah, muy bien! Venga esa alegría, venga. 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 Venga esa alegría. Venga esa alegría, venga. Venga esa alegría, venga. Venga esa alegría, venga. Venga esa alegría, venga. Venga esa alegría. Venga esa alegría, venga. 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 Esa señora cargando la chaminita, pero baile, baile, que de esta no hay otra vida caramba, es la única que disfrutamos, vamos ya bonito, vamos a hacerle, vamos a hacerle las manitas arriba, 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 arriba la mano arriba, 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 arriba la mano arriba, que suene la palma, si señor que suene palma, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, que suene la palma, cha, 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 cha. Eso caramba, bien bonito. ¿Cuándo? ¿Así? Tengo, tengo una chorra, que ella mucho me quiere. Si ella no me quisiera, tanto como lo le diera. Si ella no me quisiera, tanto como lo le diera. ¡Ah, caramba! Si ella no me quisiera. Mande regalando el vecino, verá cómo va contento. Dice que es vacina, pero no lo creo, porque yo quiso dejo. Ella mismo cocina. Porque yo quiso dejo, que ella mismo quisiera. Si ella no cocinera, no lo hiciera. Si ella no me quisiera, tanto como lo le diera. ¡Ah, caramba! ¡Ay, chulita! Pero como hace su... ¡Sí! ¡Dando la vuelta! ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Oiga, caramba! ¡Son amigos o están enamorándose por ahí! ¡Muy bien, muy bien! Los panas de panas. Así decía cuando lo quería. Así decía cuando lo quería. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A ver son mis panas de Tavay! ¡Muy bien, caramba! ¡Oiga, solo te lo pongo! ¡Oiga, hasta vale! ¡Ey, ey! ¡A esta alegría buena, caramba! ¡Chévere mi gente bonita de Tavay! ¡Y sé que es cariñita, pero yo no lo creo! ¡Y sé que es cariñita! ¡Pero yo no lo creo! ¡Porque ya mi joven o que ya rindo lo sigo! ¡El 22 de diciembre estamos en Tavay! ¡Vigas ahí! ¡Si ella no cocinará, no cocinará! ¡Qué alegría buena! ¡Si ella no cocinará! ¡Vamos a la mediana! ¡Vamos a ir zapateando, zapateando! ¡Vamos a zapatear! ¡Chac, chac, 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 chac! ¡Pinza, maestro, pinza! ¡Ey, ey, ey! ¡Música Cañari! ¡Música de los luchos! ¡Ajá! ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Volviendo las manitos, volviendo las manitos! ¡Chac, chac, 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 chac! ¡Venga, esa alegría, venga! ¡Vamos a ir! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dando la vuelta! Cuando era soltera muy bonita te veía Cuando era soltera muy bonita te veía ¿Cuántas veces lo que te casara conmigo? ¿Cuántas veces lo que te casara conmigo? ¿Cuántas veces lo que te casara conmigo? ¡Eso, vamos a ir! Y para nuestros hermanos ecuatorianos Dentro y fuera del Ecuador querido En los Estados Unidos, en España En cualquier parte del mundo Vayan ustedes estos de mano ¡Ajá! Y para todos los hijos e hijas Herónico, las ganchas, sí, señor ¡Ajá! ¡Bien bonito! Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Yo pensé que era solamente buena con el ritmo. Para bailar también ha sido buena, cabrón. Eche, eche. Vamos, con cariño, vamos. Y zapateres. Eso, bien bonito, bien bonito. La vueltacita, calama, la vueltacita. Vuelta, vuelta, vuelta. Muy bien. Muy bien, excelente. Chau, 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 chau. No es para ni suena oía. Escucha eso. Vamos, con cariño. Y también, sí, 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 sí. ¿Cuántas veces no hay? Al que te casas conmigo. ¿Cuántas veces no hay? Al que te casas conmigo. Eche, eche por pasar, lo bonito, lo que te casas conmigo. Vamos ahí, mi gente bonita. Chau, 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 chau. Venga esa alegría, venga. Ve en esa condición. Ando a la vuelta, sí, señor. Ajá. Eche, y, y, y. Vamos a darle este video bien fuerte a San Andrés. Viva San Andrés. ¡Eso, caramba! ¡Viva los que bailan! ¡Viva! ¡Anda la vuelta! ¡Esa es la alegría! ¡La rama vifana del mundo, por Dios! ¡Qué familia es, qué familia! ¡Por favor, me dicen! El hombre de la familia para saludarles, chévere, caramba, chévere. ¡Qué bonito! ¡Eh, eh, eh! Yo ya me voy, vivo a una, aca, yo ya me voy, yo ya me voy, vivo a una, aca, yo ya me voy, señor. Cuida de mi familia, solo que rejo, señor, cuida de mi señor, si me duele, recordar lo que vivimos con nosotros. ¡Esa es la alegría! ¡Ja, ja, 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 ja. Vamos a ver lo más alegre, hermano, arriba Arriba, 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 sabrano, arriba Arriba, 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 sabrano, arriba Vea muy bien, caramba, bonito de cuerpo Y a ver, compartida con gente, gente, caramba ¡Ca-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Opa! ¡Sarrozo! ¡Ca-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡P아서, de amor, sabroso! ¡Ja-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Al occupier de slips dio en su sentimiento, el sueño que tenía, ¡Lle promotionalmente de nuevo si ese deseo quedó cañetado con quien deprivedó ¡Sí, Things, e, yaşay andalou... ¡Sí, detenstawé la mierda! ¡ mourningan contra esa produits de jawanda Venga esa alegría, venga Los bienes de voto que están en Belén Que Dios y San Andrés les devuelvan más alegría Y que el mismo San Andrés les cuida y les proteja Por celebrar bien bonita esa fiesta 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 Venga esa alegría, venga A ver como bailamos mi gente bonita monjas y señor para mi gente la verdad y presente muy bien si, 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 si si, si, si para mi gente que se las presente bonito ha venido escapándose de por ahí si, 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 si para mi gente que se las presente bien bonito, bien bonito venga esta alegría venga a esto si, si, si si, si que bueno y gancho Estados Unidos salud especiales vamos a ir bien bonito venga esta alegría sabroso huma y en la noche sabanito y nos bañamos